¡Todavía no está listo del palo! ¡De nuevo, un año del palo! ¡Tres! ¡Sin falta! ¡Tres! ¡Alberto! 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 ¡Guélix! 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 ¡Quienes ayuda! ¡Quienes ayuda! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Aquí está! ¡Alberto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, abierto! ¡Avecho! ¡Avecho! ¡Sin falta! ¡Sí! ¡Siguera! ¡Vamos! . . . . 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20. Fuerte, fuerte. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Lo más alto! ¡Fuerza a todos! ¡Bien! 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 ¡Fuerza! ¡Mario! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Gracias! ¡Despite! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mueve! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pablo! ¡Me están dando a la taja! ¡Pekki no está dando a la taja de año! ¡Pombo! ¿No podemos estar? Edu, Edu, a las primeras noches, no bajó el balón mucho más grande. Pablo, Pablo, es mi difícil de hacer aquí. ¡A mí lo que me hacen! ¡A mí lo que me hacen! ¡A mí lo que me hacen! Edu, no hemos dicho que si le hagan la de la jajera, no hay que salir a nosotros. Ni que esté aquí, no hay que ganar. ¡A mí lo que me hacen! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Abajo, abajo. ¡Damos! ¡Aloj! ¡Fuerte! 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 ¡Bien! ¡Ayuda, ayuda! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Y ¡Gracias!